Donde el cine y el espectáculo se fusionan en una experiencia única. ¿Preparado para sumergirte en un universo de emociones? No necesitas más que tu curiosidad. La pantalla está lista para deslumbrarte. El escenario para cautivarte. Es tiempo de cinecrunch. Tiempo de cinecrunch, conocemos cuáles son esos adelantos en cuanto a películas, series y novedades curiosas en el mundo del cine. Conocemos un poquito más, Carlitos, y arrancamos con la primera noticia. Bueno, y es que hay un tráiler que es un poquito sofocante, pero no sofocante porque sea malo, sino porque te trae mucho terror, mucho suspenso, y esta trama, que se llama No te sueltes, llega a los cines este 10 de octubre, y bueno, gracias a Venus Film, que siempre está compartiendo con nosotros datos importantes sobre estrenos y muchas cosas más. Así es, No te sueltes, está dirigida por el maestro del suspenso, Alexandre Aja, pues él también hizo la película El Cuco, Infierno, y nos presenta a una madre desesperada que en el papel de Halle Berry lucha por proteger a sus hijos gemelos de una presencia maligna que los atormenta y los aísla en una cabaña en el bosque. Bueno, y es que realmente obligados a permanecer siempre juntos, incluso atados físicamente, la familia se va al borde del abismo cuando uno de los niños comienza a dudar de el mal que los está acechando en ese momento. Pero la pregunta, Carlitos, es si podrán sobrevivir a las aterradoras cosas que les va a suceder o a la verdad que los une. Bueno, No te sueltes, promete mantenernos en vilo hasta el final con su atmósfera sofocante, tus sobresaltos inesperados y una trama que explora los lazos familiares que pueden estar hasta el límite. Así que ya sabes, chicos, no te puedes perder esta increíble película que llega a los cines este 10 de octubre. Y ya merito nomás, estamos cerca de toda la temporada y el ambiente de Halloween y toda esa situación tenebrosa. Bueno, para muchos está como que bien pegada esa situación, ¿no? Porque imagínate, ya vemos, estamos a vísperas. Bueno, no a vísperas, falta todavía un poquito. Tiene julio y ya nos aproximamos a esa etapa, Carlitos. Por supuesto. Y aparte de no te sueltes, también Venus Film nos ofrece otro título que está próximo, el mar próximo va a ser el 18 de julio, es No mires al demonio, no lo mires, un thriller paranormal que llega al cine, ¿eh? Sí, bueno, no mires al demonio, sabemos que llega hora, te puedes adentrar con nosotros a esta aterradora casa embrujada donde el mal acecha en cada rincón. Es una película de terror malaya escrita y bueno, dirigida y producida por Brandon Lee. Y bueno, sabemos que te va a atrapar y toda su atmósfera escalofriante y una trama porque está, esa trama tiene demasiado suspenso, Carlitos. Bueno, un equipo de investigadores paranormales se dirige a la idílica localidad de Malasia para investigar una casa de la época donde se reportan sucesos extraños, ¿eh? Y a medida que se adentran en la oscuridad del sótano, descubren un antiguo ritual prohibido y una fuerza sobrenatural que amenaza con destruirlo todo. Bueno, y aquí hay una situación importante porque Jules, que es la medium del equipo, bueno, tendrá que enfrentar sus propios demonios del pasado para, bueno, poder detener la oscuridad que se le avecina encima, Carlitos. Así que no más spoilers, sabemos que se vienen cositas muy interesantes gracias a Venus Film por siempre mantenernos informados de cada situación, cada suceso terrorífico y bueno, no tan terrorífico, pero también que sucede alrededor del cine. Por supuesto, ya lo saben chicos y chicas, en Cine Crunch es el espacio para que ustedes tengan acceso también a la información de la película. También nuestro contenido en redes sociales, TikTok, YouTube, estaremos subiendo contenido y reseñas de algunas películas. Así que estén atentos y se viene el top viral. Ya se viene, ya se viene el top viral. Ya sabes que si quieres también enterarte de más información o por ahí también ver cualquier situación que nosotros estemos lanzando siempre en nuestro canal de YouTube, R98.1 FM, que bueno, llevamos creciendo y vamos avanzando de suscriptores. Sabemos que recién estamos iniciando con toda esta plataforma, pero tú puedes ir a ver, nos estás escuchando, ahora ya nos puedes ver en YouTube. Suscríbete y activa la campanita, las notificaciones y también quédate con nosotros porque traemos mucho, mucho más. Son las 10 con 36 minutos, avanzamos con más música.